Y tiene que ver con lo que ha sucedido en la localidad de Rosario Lerma, en este caso hablamos de un intento de femicidio tremendo. Hablamos del caso Rejas, aquí en Coronel Moldes también, y ahora nos damos con un caso que pudo haber sido también algo similar, porque un individuo de 35 años, que se encontraba en estado de ebriedad, intentó asfixiar a su pareja de 25 años, en este caso porque no quiso ir a bailar. La persona llegó a su casa en estado de ebriedad, empezaron a discutir, él quería ir a bailar con su pareja, ella no quería, ella ya había acostado a su hijo pequeño, y él empezó a violentarla hasta que empezó a asfixiarla. La resistencia de la mujer y también la aparición de su hijo pequeño hicieron de que él recapacite y evitar una situación mayor. Sin embargo, ha sido denunciado al 911 y actúa en este caso la fiscal penal de femicidio, de la unidad penal de femicidio, ella es la fiscal Poma, en este caso ya ha sido imputado de manera remota y él se encuentra detenido.